¿Creen que Bolead es un perro para que envíe a un niño a combatirlo? Acércate más, pequeño. Acércate. Ven, acércate más, jovencito. Padre, déjame ir en lugar de David. No, Jonatás. Deja que el filisteo pruebe la mentira de la profecía de Samuel. No, Jonatás. ¡David, levántate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!